La pregunta es para Dani Carvajal. Voy a poner en un supuesto que ojalá nunca pase, ojalá nunca ocurra, pero imaginemos que Dani Carvajal se lesiona en el próximo compromiso de la selección española. No, no, lo digo que ojalá no suceda. Está 29 días sin entrenarse con el grupo, tiene su fisio personal en la selección española y hace un viaje y después su primer entrenamiento con el grupo es con su selección, olvidándose de su club. ¿Le parecería extraño a Dani Carvajal esto? ¿Le parecería raro? Creo que no merece la pena responderte. Muchas gracias.